en esta ocasión lo que voy a hacer son unas fajitas de pollo empanizadas este es pechuga pero muy delgadita miren y lo que voy a hacer que la voy a cortar en tiritas para poderlas empanizar y ahorita les enseño y ahorita lo voy a cortar así en tiritas esta es pura pechuga los cuchillos como siempre se les quita el filo aunque a uno les de filo pero siempre me encanta cocinar miren ya terminé de cortar el pollo miren cómo quedaron las tiritas de pollo ahora el siguiente paso es empanizarlo y poderlo freír miren cómo quedaron fueron tres libras de pechuga de pollo porque estaba muy delgadita y esto fue lo que me salió ahora lo que voy a hacer ponerlo en un recipiente está muy blandita no más lavar y se deshace el pollo ahora lo que voy a hacer poner el aceite aquí para poder freír las fajitas de pollo es como una taza de aceite ahora lo que vamos a esperar es que esté caliente ahora lo que voy a hacer es empanizar las fajitas de pollo miren con este pan es pan molido lo voy a poner en un recipiente voy a poner todo porque es mucho pan es mucho pollo y a este al pan le vamos a poner una cucharadita de pimienta así no queremos mucha pimienta en el pollo para que es muy picoso y le ponemos más también le voy a poner una cucharada de de este de sazonador de pollo una cucharada esto así para que le dé sabor también y ahora lo que voy a hacer es rayar de coco y ahorita le voy a enseñar miren le voy a le voy a rayar coco aquí al pan son coco frescos que fui a comprar bien ahorita lo que voy a hacer es abrirlo sacarle el agua y sacar también la comida y miren ya terminé de raspar todo el coco miren todo el coco que he raspado y lo lo raspe con esto miren es más fácil y es todo lo que le voy a poner y ahorita lo que voy a hacer es un revolverlo así para mezclar todos los ingredientes y el coco va a quedar en toda la harina el agua de coco miren que que tengo aquí esa se la voy a poner a la pajita de pollo no se la voy a poner toda la mitad del vaso es porque poquito pollo y ahora lo que voy a hacer es revolver todo el pollo con el agua de coco si se atreven a hacer esta receta les aseguro que les va a gustar queda muy bueno y ahora lo que voy a hacer es empanizar todo el pollo mira la pajita es así les hago así ahi llevo unos pedacitos de coco ya lo que estoy haciendo es poniendo ya el pollo en el sartén con el aceite caliente lo que les recomiendo es que el coco cuando lo vayan a poner lo ponen muy finito para que se quede bien pegado en el pollo y ya terminamos con todos los preparativos y ahora lo que voy a hacer es poner un pedazo de coco aquí y poner todo el pollito miren que hice esto se pone así ponerle todo lo que quepa así también lo voy a lo voy a acompañar con un arroz blanco esto a lo que pide el cliente hice también una salsa de esto no se los enseñe pero ya en otros vídeos también he grabado una salsita de aguacate miren esto va así y unas ramitas de perejil y también le pueden poner un pedacito de limón es al gusto al cliente miren como quedó mi plato esto quedó muy bueno espero que lo preparan y que les haya gustado el vídeo y suscríbanse a mi canal como siempre les digo y denle like y los vemos hasta la próxima bye bye y y y y y